Música Llamamos a la Fuerza Armada Nacional a cumplir sus deberes constitucionales y a negarse a reprimir a la población de la cual los ciudadanos soldados son parte integral y a la cual se debe. La violación de derechos humanos y en este caso el uso de fuerza militar contra civiles es un delito de orden internacional. No prescribe y no es protegido o justificado por haber cumplido órdenes superiores. Es de responsabilidad personal. Igualmente, el uso de uniformes de la Fuerza Armada Nacional por parte de personal extranjero o civiles venezolanos es una afrenta contra el... Música Música